Dominique Rodes es una persona que nos ha mostrado el camino para la plantación de nuez Pecán en Corrientes. Estaba acá hace 8 años y nosotros salimos a acompañarlo en un proceso productivo, incorporando a los productores de todo lo que es el Paralelo 30, donde hicimos el año pasado 120 hectáreas, este año estamos plantando 300 hectáreas y vamos a seguir acompañándolo. Hablábamos de que este es un producto que tiene demanda infinita en el mundo, que es uno de los 5 superalimentos en el mundo, que tiene salida, que hay posibilidades, que deja muy buena rentabilidad a quien la produce, que hay que esperar un tiempo, que hay que esperar 5 años para que comience a producir, de 5 a 7, pero que realmente es una salida muy importante para todos los productores de la zona, que puede ser uno de los reemplazos de la plantación de tabaco, que es mucho más rentable, que realmente tiene fuerza, tiene empuje, que se pueden hacer cosas maravillosas. Por eso, como gobernador de la provincia de Corrientes, quiero agradecer a Dominique, porque en definitiva nos abre el camino y ahí está el Estado provincial para acompañar al sector privado, para incentivar, para producir y que nosotros tengamos salidas y puestos de trabajo para nuestra gente. Con un programa como el PECAM que acompaña al productor para que desarrolle la actividad de manera complementaria también, no necesariamente de manera exclusiva. Exactamente. Sabemos de que es muy rentable, que podemos combinar con ganadería, que se puede combinar con forestación, que se puede trabajar, que esto es verdaderamente muy importante para nosotros, para la zona de La Valle, para la zona de Goya, y el gobierno provincial va a seguir trabajando enormemente para apoyar y hacer crecer este tipo de emprendimiento. Pero tenemos mercados, tenemos productores, tenemos empresarios, y este es un círculo virtuoso que lo vamos a hacer crecer. 120 puestos de empleos directos en esta primera etapa y la posibilidad de proyección a futuro. No, esos son los empleos directos. Cuando uno comienza a contar el resto de los empleos, ya nos contaba Dominique que tienen al lado un emprendimiento también inmobiliario, generó 50 puestos de trabajo más, son 210 puestos de trabajo, pero son los directos. Cuando tratamos el empleo indirecto, mueve y moviliza la economía de la región como productos alternativos también y nuevos. Pero cuando le demos el potencial y termine el potencial de lo que estamos haciendo hoy, esto se va a ver recién dentro de siete años. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo, y sin dudas va a ser uno de los cinco polos pecaneros del mundo va a ser corriente y nosotros estamos dispuestos a lograr y acompañar en este gran sueño que tuvo Dominique y que nosotros vamos a estar juntos.